Hola amigos, muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Hoy es viernes. Interesante. Primeramente, la celebración de nuestro custodio San José, que por cierto me he enterado, he escuchado un poquito que en el programa Reflexiones han estado hablando de él de una manera muy, muy interesante y estoy de acuerdo. Este personaje del cual poco, poco, pocas líneas vemos y ninguna de sus labios en las sagradas escrituras, pero más quizás o de los más que se han escrito, que se han reflexionado. Y hablando de eso, tú sabes que existe por ahí unas visiones, unas antiguas visiones de una monja que generó más luces sobre la vida de San José. Más interesante. Voy a compartirte algo de eso, pero hoy en la noche, a las ocho de la noche, precisamente por ser el marzo 19, nos vamos a reunir los 365 días de la devoción de San José y vamos a hacer a la formación dedicada a nuestro santo patrono. Pues sí, porque lo hemos tomado como patrono de esta fundación y cada día 19 vamos a tener una sesión de formación y la tenemos también el primer miércoles de cada mes a las ocho de la noche vía Zoom. Pero el día de hoy, de manera especial, vamos a tener la oración de consagración, la oración de consagración. Entonces, pues te invito para que tú estés con nosotros y te unas a nosotros. Mucho se ha dicho de San José, mucho quizás falta de decir de San José. Yo te voy a compartir un poquito en la formación de San José que nos permita reflexionar y te voy a compartir un poquito un manuscrito que se encontró a la muerte de una monja llamada Sor Barji, Sor Barji de 1766, que permaneció, por cierto, este manuscrito escondido hasta que un monje, Benedicto, lo encontró y hablaba de San José. Entonces, bueno, pues 830-888-880-8563, si tú quieres por la noche estar con nosotros a las ocho de la noche y reunirte vía Zoom. En mi página he puesto ya el vía, la clave Zoom para que tú te enlaces a las ocho de la noche. Hoy vamos a estar, repito, en la oración de, vamos a hacer una oración de consagración y en mi página he puesto el enlace para que tú te, para que tú te unas esta noche. Leti, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Dice, bendiciones a toda la familia de la radio. Mil gracias, Leti, y tú eres parte de ella. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a reflexionar un poquito sobre la vida de San José. Y más tarde, en unos minutos, te voy a compartir lo que encontraron en estos manuscritos y qué dice la iglesia al respecto. Bueno, particularmente, ¿qué te parece reflexionar hechos de en su vida? Como, por ejemplo, aquel que nos dice que siendo un trabajador manual, siendo un carpintero, pues no pudo darle ningún lujo a nuestro Señor Jesús. Al contrario, ellos vivieron en ese estatus, en un estatus más bien dentro de la pobreza. Sin embargo, el tiempo que le dedicó, el tiempo para atenderlo, para enseñarle la profesión, fueron más que suficientes para que nuestro Señor conociera de ese cariño y de esa guía de padre. San José, nada se guardó para sí, y todo lo dejó para él. Supo comprender a su hijo en su misión. Y un dato interesante que hoy escuché en la homilía y no me había percatado de ese detalle, es que San José, como tú sabes, es el patrono, la iglesia, sí, lo ha reconocido de la buena muerte. Y se dice que la razón de ser de la buena muerte es por el hecho que es el único santo que al morir estaba con Nuestra Señora, con María y con Jesús. Dios, qué detalle, ¿verdad? ¿Sí habías visto? ¿Lo habías visto así? Honestamente, yo no. Honestamente, hola Teresa Olvera, hola María Ortega, invitadas a las ocho de la noche. Junto a nuestra madre, San José también vivió las vicitudes que rodearon el nacimiento del Mesías, en especial en ese momento que no los querían recibir en Belén, la noche en que su amada esposa iba a dar a luz. El Hijo de Dios, que le fue encomendado a sus cuidados, tuvo que nacer, si tú recuerdas la historia, en un estable, en un establo. Y además, a los pocos días, tuvieron que peregrinar a Egipto para la protección del niño. Es increíble que quizás algunos pensarían que al ser encomendado el Hijo de Dios a sus brazos, todo lo tendría, pues, cuidado, tendría todo lo necesario, tendrían una protección de vida. Sin embargo, no fue así. Para ellos, para San José, con esta encomienda, nada parecía seguro. En la forma como su hijo llegaba al mundo, todo lo contrario. José tuvo que encabezar esa huida de la familia como si fuera algún delincuente. Cuando lo único que él quería era poner a salvo esa encomienda y esa misión que le habían dado. Y, por supuesto, lo hacía a través de la obediencia. En ese momento en particular, tenía el compromiso de protegerlo de esa mano de Herodes que lo acechaba. Y con toda esa inseguridad, el buen San José obedeció a Dios en todo y confió enteramente en la providencia. Veamos la parte reflexiva. Todo parecía inseguro. Todo parecía las instrucciones que le daban, las indicaciones que le daban, incomprensibles. Pero más allá de lo que él podía haber pensado, estaba la obediencia y la misión. ¿Cuántas veces en nuestra vida es más importante para nosotros nuestra meta, nuestro pensar o tener una explicación, claridad o seguridad antes del saber obedecer? Que cuando va contra todo aquello que nosotros podemos esperar, nos hace dar un paso en la confianza absoluta de Dios. Noten lo que estoy diciendo. Cuando aquello que se nos pide parece totalmente contrario a lo que pudiera yo esperar, es un momento de gracia porque es para mí un paso en la confianza a Dios, entregándome enteramente como San José lo hizo a la providencia de Dios. Dime, tú que me escuchas, ¿este primer punto pudiera ser interesante para ti? ¿Cuántas veces antepones la claridad para tu mente, para ti, perdón, tu explicación, tu seguridad, antes que la obediencia? Lo que tú piensas, tu momento, tu tiempo, gracias. Antes de la obediencia. Y es que la obediencia nos hace quebrantarnos con nosotros mismos. San José, todo lo tenía, completamente y seguro. Solo sabía que tenía una encomienda. ¿Tú la conoces, la tuya? Vamos a hablar de los hijos. La encomienda que Dios te da. A él se lo encomendó, le encomendó un hijo. Sí, había una misión divina. Te estaba encomendado el hijo de Dios. Pero a los padres se les da esa misión divina. Son hijos, son criaturas también de Dios. Y la encomienda la vemos como esa misión divina. Y dejamos que nos guíe la providencia celestial para poder asegurar el camino y el futuro de ellos. O buscando la seguridad del Padre, les damos incertidumbre a ellos, ya que no les enseñamos el camino que les da toda la confianza y que en alguna ocasión dijimos, cuenta con ese amor incondicional y ese amor eterno. ¿Qué es lo que San José nos puede enseñar solo en este punto? ¿Qué te hace pensar? Si tú quieres compartir conmigo, por favor, hazlo. Porque seguramente de esa manera también vamos a enriquecer este tema. Algo que venga a tu mente y que te permita decir, bueno, no lo había pensado así o a mí me había pasado esto o es cierto, me pasa esto. Y hazlo en el 888-880-8563. 888-880-8563. Entonces, decíamos hace un momento que él no le dio lujos a nuestro buen Jesús, pero sí atención, enseñanzas y cariño. ¿Cuántas veces el hombre actual, el papá actual, tiene lo necesario para darle a sus hijos más que las necesidades básicas, pero de pronto, sin darse cuenta, empieza a girar esas prioridades y se convierten en cosas secundarias por darle más de lo que él necesita para vivir. Y entonces ya no es el cariño, ya no es la presencia, ya no son las enseñanzas, son los lujos, son los antojos, son lo que sobra. Y después nos preguntamos, ¿dónde están ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué piden tanto? ¿Por qué no aceptan la negación ante algo que ellos desean poseer? ¿O por qué es más importante para ellos poseer? ¿Qué es lo que el mundo nos dice hoy? ¿Y qué es lo que San José nos puede enseñar como padres? ¿Cuál es tu historia hasta este momento? Hola, Blanca Calderón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rosa Perales. Hay una hermosa tradición popular que dice que habían 12 jóvenes que pretendían casarse con María y que cada uno llevaba un bastón de madera seca en la mano. pero de pronto cuando la Virgen, esta es solo una anécdota, una tradición, una leyenda, debía escoger entre ellos el bastón de José milagrosamente floreció y es entonces cuando los ojos de María se fijaron en él. Por eso es que en la iconografía religiosa en ocasiones él se presenta con un bastón o con una vara florecida. El amor, la voluntad de Dios, la fe siempre va a florecer nuestras vidas y cuando en el matrimonio se lleva, se pone en medio esa fe, ese amor va a estar floreciendo entre ellos. Muchas de las veces aquí somos testigos de recibir cuantas llamadas por los matrimonios que en este momento están en peores circunstancias. Pero yo les preguntaré a ellos ¿qué clase de amor estás viviendo? Porque ese amor terrenal, ese amor que viene de corazones con la tendencia a la conscupiscencia es un amor imperfecto el cual en ocasiones se nos olvida y en vez de tratar de mejorarlo y llevarlo a la perfección dejamos que la imperfección lo absorba, lo invada y entonces empiezan los matrimonios a sufrir. Y a tomar riesgos ¿Qué sería? En nuestra vida de matrimonio si invitáramos a San José ayudarnos a amar como este santo del silencio lo hizo. y es santo del silencio porque dije yo en un principio en las Sagradas Escrituras se habla poco de él pero no hay una palabra de sus labios. Lo que es cierto es que nos habló a través de sus obras a través de su fe a través de su amor a través de sus virtudes el silencio la justicia la obediencia y sin duda alguna esto impactó en la vida de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre criatura semejanza tuya en su propio proceso de enseñanza como hombre niño, joven pero también en María como esposa. A los caballeros que nos escuchan tendríamos que preguntarle si han visto ese modelo como esposos y como padres un silencio que fructifica una fe que fortalece y un amor que le lleva a la caridad empezando por su propia familia. Seguro surgió el respeto el gran respeto que su familia tendría no solo por ser la cabeza y el padre pero también el respeto que seguramente dentro de sus obras laborales y su comunidad San José se ganó. Él está ahí para interceder por nosotros y hemos dicho ya en diferentes ocasiones el más grande intercesor después de María. Dice Betty Cancino gracias a San José yo recibí mi sacramento por eso él ha sido importante en mi vida feliz día de San José gracias Betty sin duda alguna sin duda alguna Blanca Calderón gracias orar por la familia que estamos un poco enfermos la clave para entrar hoy dice a las 8 a la consagración si Blanca Calderón como no te la voy a mandar se las voy a poner si buscas mi página Gloria Coronado ya está ahí es vía Zoom y además es un grupo que todo el año cada primer miércoles tenemos tema y cada día 19 tenemos tema sobre vida y obra de San José reflexiones tradiciones sobre San José los mejores años de su vida San José estuvo sin duda alguna en contacto directo con Dios convivió su mismo techo y tú dirás pero ¿cómo? que no es nuestro Señor Jesús Dios Dios de Dios ¿cuántas veces su mirada se debió de haber cruzado con nuestro Señor teniéndolo ahí como hijo bajo su techo en la mesa ¿cuántas veces San José pudo haber contemplado la grandeza de ese Dios que era nuestro Señor Jesús niño o adolescente mientras iba creciendo haciéndose hombre ¿cuántas veces debió de haber hablado y compartido sus experiencias aunque no las tenemos en las cerradas escrituras pero es que Dios en su infinita humildad además se dejó educar mansamente por Jesús quien ocupaba el rol de padre querido así por la providencia divina mientras él Jesús educaba a su propio padre en la tierra también con sus palabras y sus gestos ¿qué relación debieron de haber tenido entre ellos padre y hijo pero llenos de ese amor divino uno ayudando a crecer al otro desarrollarse en esa naturaleza humana pero el otro ayudando a crecer al padre en esa naturaleza divina ¿lo habías pensado así? qué hermosa relación entre ellos cuántas miradas hay un poema muy hermoso que el autor dice bueno es cierto se dice que San José es el hombre del silencio más yo aseguro que él si pronunció una palabra sería el nombre de su hijo Jesús qué hermoso por eso decimos que bien es el personaje que menos menos se conoce menos aún que nuestra madre en las sagradas escrituras pero del que más se reflexiona porque hay muchos textos poemas reflexiones catequesis sobre San José hola Yolandita Limón hola Joni Escobar hola Celia Hernández dice Teresa Olvera uno enseñando al otro así es uno enseñando al otro hay muchas cosas maravillosas de San José para que sea ese modelo ejemplar para cualquier padre que desea amar como Dios manda pero habrá que resaltar otro punto yo decía San José el patrono de la buena muerte y comenté porque es el único santo que tuvo esa dicha de morir acompañado y consolado por María y por Jesús ahora ya sabes porque lo es porque es el santo de la buena muerte y no desearíamos llegar hacia el final de nuestros días morir en gracia y no en desgracia porque desgracia no es la condición que te lleva a la muerte o la circunstancia sino el no estar en la gracia de Dios que te permita llegar a sus brazos la iglesia católica lo tiene como el santo patrono y protector desde siempre pero esa distinción no la recibió hasta que Papa Pío IX lo estableciera así en el año de 1847 y ya habíamos comentado que era uno de los patronos o el patrono más querido de Santa Teresa de Ávila quien había profundizado y difundido también la devoción de San José a consecuencia del milagro de su recuperación que obtuvo por intercesión de este santo Teresa Santa Teresa de Ávila solía decir otros santos parece que tiene especial poder para solucionar ciertos problemas pero a San José se le ha concedido Dios un gran poder para ayudar en todo algunos santos pueden y pueden en determinados problemas pero San José lo puede todo en todo al final de la vida de Santa Teresa de Ávila volvió a escribir sobre nuestro querido San José quien por creo 40 años dedicó también su su gran fervor y lo dice lo dice en unas líneas que dicen así durante 40 años cada año en la fiesta de San José le he pedido alguna gracia o favor especial y no me ha fallado ni una sola vez yo les digo a los que me escuchan que hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo y verán qué grandes frutos van a conseguir San José acudimos a él sí claro acudimos en la necesidad acudimos en las peticiones especiales aquellas particularmente que vemos como que no han sido resueltas pero San José puede ayudar en mucho a encontrarnos con nuestro Señor por ser un modelo de vida seguida puede ayudarnos mucho en nuestra conversión en nuestra transformación como decíamos anteriormente en el hecho de amar saber amar como Dios quiere que amemos cuál es tu experiencia y qué testimonios compartirías con nuestro auditorio después de dicho esto me encantaría que tú nos compartieras algún testimonio que en este día en este día tan especial celebremos con San José los favores concedidos porque nos los ha hecho a muchos de nosotros 888-880-8563 te animo para que tú nos compartas qué favor has recibido de San José y nosotros diremos San José pues sigue rogando por nosotros hola prima hola Sandra Baranda buenos días desde México desde México buenos días dice Yolanda Limón feliz día de su santo a todos los José mi hijo se llama José Yolandita pues tienes toda la razón feliz día a todos los José en este día en este día y particularmente a tu hijo claro que sí feliz día miren que llevando ese nombre pues no nos queda más que hacer la invitación para que lo encomiendes tienen un excelente patrono y que sea la luz en su y el guía así como enseñó a nuestro Señor Jesucristo que ayude a tu hijo con a todos los José para que les dé esas enseñanzas en su largo caminar ¿verdad? San José ruega por nosotros bueno ¿quién tiene algo que agradecer a San José? ¿quién tiene algo que agradecer a San José? 888 880 85 63 no sé si tienes Héctor el santoral ¿me dices? ahorita vamos a irnos también a santoral para escuchar más de él y regresamos con estas revelaciones de esta monja Creciendo en Santidad 19 de marzo San José las historias acerca de Jesús María y José mencionan a menudo su pobreza aunque difícilmente fueron ricos de tratar la sagrada familia vestida de harapos y viviendo en una chabola semidirruida con solo mendrugos de pan para comer no es justo para con San José salvo que queramos creer que era completamente incompetente en su trabajo tal vez debamos reconsiderar nuestra definición de la progresa en primer lugar José era carpintero un profesional diestro emparentado con un constructor que había sido un miembro respetado y necesario en su comunidad en segundo lugar su trabajo probablemente sería pagado en parte con granos animales y otros bienes no monetarios aunque no tuviera una reserva de monedas eso no significa necesariamente que fuera un pobre en último lugar en el Israel del siglo primero no existía la clase media ser llamado pobre no te hacía un mendigo te hacía ordinario todo el mundo con excepción de la nobleza y los aláteres del gobierno era pobre Jesús, María y José no eran una excepción no quiero decir con esto que José fuera un hombre rico no lo era pero José era un hombre justo en otras palabras era un hombre de fe que confiaba en que Dios le ayudaría a proveer a su familia Dios honró su fe Jesús, María y José no eran tan pobres que vivieran en el medio de la calle pero no tan ricos que fueran poseídos por sus posesiones ¿qué me hace sentirme rico? que me hace sentirme pobre creo que Dios me proveerá siempre de todo lo que verdaderamente necesito ¿estás cansado de pagar renta? te tengo buenas noticias puedes tener tu casa propia hoy más que nunca hay préstamos para todo tipo de situación económica ya sea comprar o vender tu casa comunícate conmigo al 830-515-6809 yo te voy a ayudar llámame Azucena Lester ¡Gracias! Bueno al final Al final vamos a hacer una oración de San José, pero déjame contarte esta historia porque me la encontré y la estaba leyendo y dije, muy interesante. Quiero aclarar que la iglesia católica no considera obligatorio creer estas revelaciones que son privadas de Sorvay como una cuestión de fe. Aunque el libro ya ha recibido el imprimatur, que es la palabra del latín que significa imprímase y el nihil obstat, que significa que nada se opone. Ya lo recibió del Vaticano y eso significa que la iglesia declara que no hay errores doctrinales y morales. Entonces, vamos a hablar un poquito de este manuscrito que me parece interesante. No sé si alguien haya oído hablar de él. Yo les digo que no. Pero escribió un relato de la vida de San José y el libro revela al jefe más amoroso y adorable de la Sagrada Familia. Con una nueva luz que no puede impresionar tanto a la mente sino al corazón, haciéndole partícipe de la paz y de la armonía. Esto lo dice un profesor de la Universidad Católica de América, quien fue el encargado de traducir este manuscrito. Este manuscrito se completó antes de la muerte de Sorbaki en 1766, pero decía que permaneció escondido hasta que en el año de 1900, como 200 años después, un monje benedictino encontró los escritos en un convento, en el convento de San Peter, en Italia, y entonces publicó esos extractos. Veinte años después, Monseñor Peter Bergamsi se interesó en los escritos de esta religiosa que estaba custodiados en ese convento. Y en 1920, todavía 20 años después, el prelado presentó los escritos a Papa Benedicto XV, así es, en una audiencia privada durante un mes de San José. Y el Papa, el sumo pontífice, se entusiasmó y los animó a publicarlos. Bueno, Sor Maria Vaghi nació en una ciudad montañosa de Italia, por ahí de los años de 1694, y hizo esos votos religiosos en una comunidad del área de la congregación benedictina. Y fue nombrada abadesa en el año de 1743 y permaneció como tal hasta su muerte, en la cual llegó a sus 72 años de vida. Durante su convento, el tiempo del convento y en su tiempo de oración, esta monja recibió muchísimos ataques del enemigo. Parte de esos ataques fueron revelaciones místicas sobre la vida de San José. Perdón, al revés. Recibió muchos ataques del enemigo, tantos como revelaciones místicas. Ay, perdón, ¿qué estaba diciendo? Y esas revelaciones místicas estaban relacionadas con la vida de San José, con la vida de la Sagrada Familia, con la vida de San Juan Bautista. Pero por obediencia a su confesor, le hizo más escribirlos, escribirlos. Entonces, se cree que la religiosa completó el relato de la vida de San José por ahí de los años de 1736. Y en ese extenso manuscrito, se representa a José en oración, alabando a Dios por su cuenta, pero también representa a San José en oración con la Virgen María y con Jesús. Ella escribió estas líneas. Escuchen. A veces, tomen cuenta, repito, revelaciones privadas de esta monja benedictina que se deja en un manuscrito, que ella recibe del Vaticano, que no existe error doctrinal, pero no obliga a la iglesia a verlos como cuestión de fe. Bueno, ella escribió esto. Cuando José trabajaba muy enérgicamente, se acercaba a su esposa y le pedía que se condescediera cantarle un himno de alabanza a Dios y así aliviar su cansancio. La Santa Virgen cumpliría con sus peticiones con facilidad. Su canto de los himnos de exaltación divina fue tan delicioso que a menudo José se sentía extasiado. Esto que nos presentan los estritos de esta monja, tomen en cuenta que fue por las revelaciones privadas que recibe a través de su oración. Y obviamente nos está presentando quizás un aspecto o una perspectiva de la vida de San José, que es lo que estamos hablando hoy, que a lo mejor abiertamente no la encontramos en las cerradas escrituras y que la iglesia, por tradición, asume. Dice, la religiosa relató que San José una vez le comentó a María, Esposa mía, esposa mía, tu canto solo es suficiente para brindar consuelo a todo corazón afligido. ¿Qué consuelo me diste con eso? ¿Qué alivio para mi cansancio y qué alegría para mí oír, hablar o cantar? Otro párrafo de la escrita dice, Para la Santísima Virgen, estas palabras fueron la ocasión de dar una alabanza más a Dios, fuente de todo lo bueno. Y Dios ha derramado estas gracias en mi corazón. Le dijo a San José, Para que ustedes puedan ser consolados y obtener alivio en sus tribulaciones y aflicciones, el amor y la gratitud del santo hacia Dios se expandieron constantemente y él continuó maravillado por la virtud de la Santísima Esposa. O sea, aquí vemos un San José orante y un San José alabador, gozoso, con María en alabar a Dios. Sin duda alguna, de hecho, hace un momento que estábamos hablando de San José, decíamos que sus años, y no dudábamos, los últimos años estaba en una profunda relación con Dios. No dudábamos de eso. Así que, yo no sé si ustedes ya habían, sería interesante escuchar a esta monja. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer un poquito más. Me dice, me pregunta, bendecido día, dice Alex, Yeah, ya es viernes para reflexionar de San José a las ocho de la noche, así es. ¡Me quieres ver bailar! Dice Teresa, una pregunta. Yo leí que hoy no es obligatorio de la abstinencia de comer carne porque es fiesta de la solemnidad, ¿es cierto? Sí, 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 sí. La obligación de la cuaresma de abstenerse de comer carne los días viernes se levanta en el día de la fiesta de San José, que cae en este 19 de marzo. Entonces, la Iglesia invita a no comer carne todos los viernes de cuaresma. Sin embargo, los obispos de Estados Unidos explican por qué. Ellos escribieron y dice, Los pueblos católicos desde tiempos inmemoriales han reservado el viernes para la observancia penitencial especial por la cual sufren con alegría con Dios para que algún día puedan ser glorificados con Él. Pero la abstenencia de carne de los viernes, además de que ha servido a muchas personas a lo largo de la historia para recordar la pasión de nuestro Señor y ofrecer un pequeño sacrificio por Dios, se hace también en arrepentimiento, en oración y en ayuno. Sin embargo, ¿qué sucede cuando cae un 19 de marzo como ahora, que es el día en solemnidad de San José? Y esta pregunta se plantea justamente en esta fiesta en este año 2021 que se celebra. El derecho canónico dice que la abstenencia de carne o de cualquier otro alimento según lo depende o lo determina la conferencia episcopal. Obviamente, a nosotros nos corresponde la de los obispos de Estados Unidos. Y debe observarse todos los viernes a menos que una solemnidad caiga en viernes. Así lo dice el derecho canónico en el número 1.251. Entonces, el día de San José es una solemnidad y es del orden más alto de la fiesta litúrgica. Y esto significa que los católicos deben de observarlo similar al domingo. Hoy es día de observancia. Hoy es día de observancia. Pero los obispos no tienen la obligación de hacer una proclamación especial cuando el día de la fiesta de San José cae en viernes porque es una regla que la solemnidad reemplaza la obligación de abstenencia según el derecho canónico. Bien, ya estamos listos para la oración. La vamos haciendo. Vamos haciendo la oración. Espero que esto te ayude, Teresito Olvera. Vero Hernández, muy buenos días. Saludos. Dios les bendiga. Desde Tabasco. ¡Yeah! Ahorita estábamos aquí tras bambalinas hablando de Tabasco. Alex Yolandita Limón Leti dice ¿Cuál sería la alabanza que la Virgen le cantaba a San José? Uy, yo estoy segura que fue un himno antiguo considerando los tiempos pero ya me hiciste una buena pregunta. Voy a tratar de tenerte la respuesta y la pongo en mi página porque mientras ya pusimos santoral y vamos a poner. La oración se va a poner aquí. Así que vayan preparándose para que podamos entonces todos juntos hacerla. La vamos a poner ya. Vamos a ponerla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacerla todos juntos y entonces la rezamos juntos. Ahí está ya en pantalla. Si tú puedes acudir, yo estoy esperando a que se sumen en nuestras redes sociales. Ya está la oración. Y dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, venimos a solicitar la ayuda y la protección de San José para confiar tu solicitud paternal sobre nuestra iglesia, sus sacerdotes, diáconos, consagrados, las familias y todos sus miembros. San José, casto esposo de la Virgen María, ayuda a las parejas a reencontrar el fervor de su primer amor y la gracia del sacramento con el que se donaron mutuamente. Asístelos para superar los conflictos. Ábrelos al perdón recíproco. Confiamos a tu paternal solicitud a las parejas estériles. Protege a los prometidos en su deseo de darse uno al otro, en el respeto de cada uno y toda libertad. Que su corazón se abra ampliamente a acoger a los niños que nacerán de su amor. San José, padre adoptivo de Jesús en Belén, enséñanos a defender la vida humana desde la concepción. Te confiamos a todos los seres que han sido asesinados en el seno de sus madres. La angustia de las mamás, la inconsciencia trágica de quienes han practicado un aborto. Tú, que has protegido a Jesús. Ya me moviste, me perdiste. Si me la bajas tantito, por favor. Se nos fue rápido la imagen en el último párrafo. Vamos a regresar al último párrafo, perdón. No, en el anterior. Ah, ahorita va a aparecer. Ahí está. Tú que has protegido a Jesús de la masacre de los santos inocentes, haz que nosotros y nuestras autoridades seamos protectores de la vida humana. Protégenos a los huérfanos y a los niños ante comportamientos violentos y torcidos de los adultos. San José, patrono de la buena muerte, haz que nos dispongamos a encontrar con toda tranquilidad al Señor el día que nos llames a dejar esta tierra. Libera a nuestra sociedad de la tentación mortífera de practicar o promover la eutanasia o el suicidio. San José, guardián de la Sagrada Familia, te presentamos a cada una de nuestras familias. Te imploramos por el ejemplo de tu valentía y tu docilidad al Espíritu Santo que asumamos con fidelidad y sabiduría las responsabilidades educativas y familiares que les has confiado. Te pedimos que podamos enseñar la fe a nuestros niños, comenzando con nuestra manera de vivir. Por la oración de San José, Señor, bendice a todas las familias de la tierra, bendice a las comunidades, bendice y protege nuestro país. San José, en el tiempo de la prueba, recordarnos que tú encontraste al niño Jesús tras varios días de haberlo buscado angustiosamente. A la hora de la duda y en medio del desaliento, ven también a nuestro auxilio. Confiamos a tu intercesión la situación de los cristianos perseguidos, en particular los de Medio Oriente. Protégelos de todas formas de terrorismo, violencia y guerra civil en Siria. San José, servidor prudente de Jesús y María en las rutas del Éxodo, haz que seamos cercanos a los excluidos, a los errantes, a los extranjeros. Ayúdanos a comprender que el amor no tiene fronteras y que cada uno de nosotros es responsable de nuestros hermanos y hermanas. San José, humilde artesano de Galilea, te confiamos nuestra profesión con la cual y para la cual trabajamos. Te confiamos a los que no tienen empleo ni tampoco recursos. Enséñanos a santificarnos y santificar al Señor mediante nuestro trabajo. Ayúdanos a compartir sus frutos. Y a ti que cubriste las necesidades materiales de la Sagrada Familia, ponemos bajo tu mirada la vida temporal de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestras diócesis. San José, doctor del silencio, en el seguimiento de Jesús, te presentamos la vitalidad misionera de nuestra iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Te suplicamos fervientemente que hagas surgir una nueva generación de testigos del Evangelio. Por tu oración, suscita vocaciones sacerdotales y religiosas. Sostén la fidelidad de las personas que se han consagrado mediante los consejos evangélicos, así como el compromiso misionero de las familias en el corazón de nuestro mundo. San José, en este día, te consagramos a la iglesia, nuestras familias, nuestras comunidades, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. Yo cierro diciéndote a ti que a las ocho de la noche hablaremos más sobre San José, haremos la oración de consagración y mañana también encomendamos a San José nuestra misión en el bazar y desayunos que tendremos en el 218 West Ceballos. Estamos sacando todo, distribuyendo ropa, llevando a shelters, nos han donado mucho a ti personas o tú que conozcas personas con necesidad. Mañana tenemos nuestro bazar. Piezas de ropa a un dólar en excelentes condiciones. Corre la voz, ayúdanos y te esperamos de nueve de la mañana a una de la tarde en el 218 West Ceballos, aquí en San Antonio, Texas. Le pedimos entonces a San José que siga rogando por nosotros y ponemos esta misión también en sus manos y a todos aquellos que nos pidan, nos confíen sus intenciones de oración a las ocho de la noche. Y rápidamente, saludo, Betty Cancino, San José, ruega por nosotros. Vera Hernández, Samón, amén. Glorioso San José, hoy en su día doy gracias porque cumple mi mami María Luz García Flores 61 años de vida. San José, ruega por ella. María Ortega, muy interesante lo de San José, bendiciones. San José, ruega por María Ortega, por Leti Martínez, por Yolanda Limón. San José, ruega por Alex Ecaida, por Teresa Olvera, por Sandra Baranda. Ruega por Blanca Calderón, por Celia Hernández. San José, ruega por Joni Escobar, por Betty Cancino. Ruega también por Rosa Peralta. San José, por María Ortega. Ruega por cada una de las personas que están en condiciones. Dice Blanca Calderón, bendiciones, Gloria, bendiciones a ti también. Bueno, a las ocho de la noche, ya nos vamos. Te espero. Amplia oración, pero si te diste cuenta, toca cada punto de nuestra vida. Este día, de manera especial, guardemos la Santa Misa. Recemos por las familias, matrimonios, por la iglesia doméstica, por los hijos, por la vida. Recemos que nos dé la gracia de vivir en amor como Dios quiere. Y mañana, hermanos, ayúdanos. No sé si Adrián tenga la imagen del bazar. Ayúdanos. Y si no, bueno, está bien. Te la estoy pidiendo de último momento. No hay problema. Ayúdanos y corre la voz. Y sé tú también. Ven, ayúdanos. Tendremos taquitos a las nueve de la mañana, a la una de la tarde, en el 218 West Ceballos. Que nuestro buen San José y nuestra madre nos ayuden con esta gran misión, porque dentro de esta misión hay muchas otras misiones, y tenemos que desocupar esta área, porque van a entrar también en construcción. Y bueno, pues hay muchos arreglos de restauración que nuestras monjitas mercedarias, que por cierto, tienen una intención especial, ya que hay una hermanita mercedaria que está en el hospital, muy malita de salud. San José, ruega por ella. Por ti, que nos escuchas. San José, ruega por las necesidades que tengas en tu corazón. Yo los espero mañana, en el 218 West Ceballos. Acompáñanos, denos una, bueno, un abrazo con la distancia social de vida, o como se pueda hacer. Y mañana te espero. En la mañana, recuerda también, y ponemos en San José, a una madre que esté en necesidad para la misión, María, Madre de la Esperanza. Todo esto. Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa. Un espacio de información, información, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros.